Seguimos con la GDC 2015 con cosas más que interesantes como por ejemplo la unión entre Xbox One y Windows 10. Ha sido detallada por Phil Spencer, que es todo lo que podemos hacer con la mezcla de dos grandes plataformas como estas. Phil Spencer, el jefe de la división de Xbox, ha utilizado la conferencia de Microsoft durante la Games Developer Conference para detallar la visión que la compañía tiene sobre la unión del juego entre Xbox One y Windows 10. Esta experiencia unificada entre ambos sistemas parece que será uno de los caballos de batalla de Microsoft frente a sus rivales. Atentos a las palabras de Spencer porque dijo, nuestra meta para gaming en Microsoft es permitir que se pueda jugar a donde quiera que el usuario esté. Entendemos que a millones de personas les encanta jugar con una consola en frente de su televisor, pero sabemos que mil millones de personas juegan a través de diferentes dispositivos. En una charla muy orientada a los diferentes desarrolladores, el señor Spencer anunciaba que mediante la plataforma Windows Universal App serán capaces de crear una sola versión de un juego que funcione en distintos dispositivos como Windows 10, Xbox One o las gafas HoloLens. Para demostrar lo sencillo que es llevar los juegos a las diferentes plataformas de Microsoft, la compañía ha revelado que Judge Club Games tardó solo un día en portar Shubel Nike a Xbox One. Esta unificación también pasará por la tienda de Windows que permitirá a los jugadores adquirir un título para una plataforma y jugarlo en otra plataforma, lo que conocemos hoy en día como el cross-buy. Aunque esto no será algo que la compañía vaya a exigir a los desarrolladores como lo están haciendo los de Sony, en el caso de PlayStation 4. El primer título que se aprovechará de esta función será Pinball FX 2. Para ayudar a los desarrolladores independientes en la publicación de sus títulos a través de todos los dispositivos con Windows 10, Microsoft expandirá el programa IDE arroba Xbox al nuevo sistema operativo. Algunos de los títulos anunciados son IDARP, Pillars of Ethernet, Gigantic, Dungeons & Dragons, Sword Coast Legends o Super Dajon Bros. Por cierto, Microsoft también ha anunciado que antes de terminar este año 2015 va a poner a la venta un adaptador inalámbrico que permitirá utilizar los actuales mandos y futuros dispositivos de Xbox One en un PC.